Entonces hay una prueba que Dios te tiene que poner a ti y es la prueba de la palabra Es que tú no estás viendo lo que tú le has pedido a Dios Pero para tú ver y cosechar lo que tú le estás pidiendo a Dios En primer lugar, tú tienes que pasar la prueba de la palabra Tú tienes que estar atento a la palabra Tú tienes que estar mirando qué es lo que la palabra de Dios te está diciendo a ti Tienes que mirar eso Tienes que observar eso, porque es lo que Dios te está diciendo a ti Mira la palabra Mira la palabra Mira la palabra de Dios El apóstol Pedro dice que la Biblia es la máxima revelación, es la máxima palabra profética Y así es